Bueno, el libro Política y Delito y Delirio, que es la historia de tres secuestros, es en lo fundamental una reconstrucción de acontecimientos que en 1985 y también en 74-75, creo, cimbraron la vida política del país. El libro está organizado como una especie de thriller y por eso no quiero contarles la secuencia de acontecimientos, pero empieza con el secuestro de Arnoldo Martínez Verdugo, que en ese momento era quien encabezaba la lista del Partido Socialista Unificado de México a la Cámara de Diputados y que en 1982 había sido también candidato a la presidencia de la República por el mismo partido. Es decir, un hombre más que importante dentro de la izquierda. Y lo que hace el libro, como ya le señalaba, es reconstruir los acontecimientos, pero sobre todo intenta proponer una discusión. Lo que yo sostengo es que en política, entre los fines proclamados y los medios utilizados para conseguirlos, debe de haber una armonía. Porque si no son armónicos, los medios acaban incluso desfigurando a los fines y acaban desfigurando también a quienes acuden a cierto tipo de instrumentos o de medios para alcanzar esos fines. ¿A qué me refiero? A que en este libro, quienes se proclamaban la vanguardia revolucionaria que encarnaban ideales de libertad y de justicia acudieron en su momento al chantaje, al secuestro, al asesinato y creo que al acudir a esos medios, acabaron desvirtuándose ellos mismos y por supuesto imposibilitándose para conseguir sus fines. Bueno, en efecto, yo creo que la memoria normalmente es muy débil y volátil y que en México, y no solamente en México, en los distintos países es muy difícil que recordemos acontecimientos ya no digamos del pasado lejano, sino del pasado cercano. Y otra de las finalidades de este libro que recupera esta experiencia es precisamente rescatar la memoria impedir o intentar impedir que esos acontecimientos queden en el olvido porque creo que recordándolos nos permiten pensar de mejor manera en la vida política y en los medios legítimos y los medios ilegítimos para conseguir determinados objetivos. El título del libro hace de hecho una especie de homenaje a un libro que lo antecedió del escritor alemán Hans Magnus Ensesberger que se llamaba precisamente Política y Delito y él lo que hacía era recrear diferentes momentos en los cuales la política y el delito se juntaban. Lo que yo he intentado hacer es reconocer no solamente un episodio de la política donde está presente el delito sino además el delirio y por eso el libro se llama Política y Delito y Delirio es decir, un discurso enajenado, autorreferente que es capaz de ver como natural la puesta en práctica de secuestros de juicios presuntamente revolucionarios de chantajes pidiendo un rescate es decir, un episodio donde no solamente se juntaron la política y el delito sino además también el delirio. No, este es un libro nada más y la reacción que he tenido es de los lectores que se han acercado a él hay lectores que no conocían estos acontecimientos y que les ha parecido en efecto que vale la pena reconstruirlos con algunas de las personas que recordaban estos acontecimientos pues he discutido mis conclusiones con otras hemos comparado estos eventos pues con lo que ha sucedido en otras latitudes es decir, es un libro que sirve creo yo para la reflexión para la reflexión de los lectores nada más para ellos bueno, el libro de hecho es un libro que lo que arma es un rompecabezas lo que yo hice fue acudir a los diarios de aquel entonces que hay que decirlo hicieron un seguimiento muy objetivo y profesional de los acontecimientos y también acudir a una serie de libros que de una u otra manera hacen alusión a esos acontecimientos y una vez que yo recopilé el material me di cuenta que en vez de yo reescribir esa historia lo que podía ser era una especie de mural a varias voces donde apareciera lo que se dijo en ese momento y sobre todo lo que estaba atrás de ese secuestro de esos dos secuestros el de Arnoldo Martínez Verdugo y el de Félix Bautista de tal suerte que el libro también es como un iceberg empieza enseñando solamente la cúspide de esa pirámide de hielo digamos hablando de un iceberg y poco a poco uno va viendo lo que está abajo de esa cúspide bueno este libro de hecho está basado en un 85-90% en lo que los periodistas de aquellos años rastrearon investigaron editaron y sin esa materia prima pues este libro sería imposible gracias